Buenas tardes y bienvenidos a Versión de Arte. Una vez más estamos en San Sebastián porque es un año importante para San Sebastián 2016 y sobre todo hemos querido encontrarnos con una maravillosa exposición cuyo pintor fallecido en el 2008 nos parece que realmente se presta a esta ciudad, San Sebastián. Él es Gonzalo Chillida y tengo conmigo al comisario, a uno de ellos, que es Miquel Lerchundi, que nos va a explicar para poder entender mejor esta visita, el espíritu y la conciencia de este artista, gran artista que nos ha dejado esta maravillosa obra. Miquel, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Miquel, yo contigo hemos intentado brevemente antes de empezar la grabación pues hablar un poco sobre la obra de Gonzalo y hay que reconocer que es un hombre profundo. Sin duda, es una constante a lo largo de toda su obra la profundidad, la búsqueda de trascendencia. Eso es, porque cuando vemos sus cuadros, que es lo que realmente podemos entender que la exposición quiere profundizar sobre todo en sus óleos, hay una sensación como de pensamiento interior. No, es cierto, realmente es así. No solo hay que quedarse con la belleza de los motivos, porque realmente cuando llegan los resultados de las obras son realmente bellos, sino que hay que quedarse con algo que está más allá. Con esa, como he dicho antes, esa búsqueda de trascender al motivo y de buscar otra lectura de la realidad. Bueno, una exposición que va a durar hasta el 3 de julio y que invitamos, por supuesto, a todos nuestros telespectadores que vengan a disfrutar de este momento, porque yo creo que va a ser un momento único, es una gran retrospectiva sobre el autor, Gonzalo Chiguida. Una exposición que tengo que darte la enhorabuena, Miquel, porque está muy bien instalada, con un espacio suficientemente amplio para poder respirar y pensar sobre cada cuadro. Bueno, un agradecimiento, o sea, una enhorabuena que hago extensiva a Alicia Chiguida, que ha sido cocomisaria de esta muestra. Y efectivamente, o sea, nosotros, date cuenta que el desembarco que hemos hecho aquí para mostrar la obra de Gonzalo Chiguida es inmenso, porque hay más de 300 piezas. Bueno, hay que tener en cuenta que 230 son fotografías. Pero bueno, hay 76 óleos, 53 dibujos y grabados, etc. Entonces, con ese desembarco lo que queríamos era mostrar un recorrido de 50 años de trayectoria, pero sin agobiarlo. Hay que, al fin y al cabo, la esencia que busca Gonzalo había que transmitirla también en el montaje, dejando, como tú bien dices, espacio para que las obras respiran y se puedan ver con calma. Bueno, Mica, como tenemos que explicar un poco, de una manera fácil, ¿verdad? Si no te importa, vamos a empezar por la pequeña sala, aunque ya sé que a ti lo mismo no era la que tú querías que empezáramos, pero más que nada por el tema de la litografía y los aguafuertes, que me parece que son temas que antes contigo he intentado decirte mi sensación, que es esa agresión que se necesita sobre la superficie, lo que es la placa, que va luego a incidir la tinta y dejar su residuo en un papel. Me parece como que eso es una necesidad constante, no solamente por la técnica del aguafuerte y de la litografía, sino también luego cuando elige los temas de las famosas arenas. Cuéntanos un poco, brevemente, el tema del dibujo y de lo que es, para Gonzalo Chiguida, estas técnicas de aguafuerte y litografía. Muy bien. Bueno, esa pequeña sala, que a mí particularmente me encanta, porque es una pequeña exposición casi en sí misma, es una exposición de gabinete en la que hay un discurso que discurre también en paralelo al discurso de la sala grande. Hay un discurso en el que se sigue, sin ser realmente muy estrictos, pero se sigue un discurso cronológico, para ver el recorrido en el que él avanza a lo largo de más de 50 años de trabajo. Y ahí, aparte de mostrar colás, dibujos, dibujos a tinta, lápiz, distintas técnicas, estampaciones, también queríamos hacer hincapié en algo que cuando se expuso en el año 2013 en el Código Michelena, yo participé solo con un texto, no había exposición, pero cuando se expuso en el Código Michelena, solamente se iniciaba, que era el trabajo de Gonzalo en el grabado, tanto en la litografía como en el aguafuerte o la punta seca, que esas no son las técnicas que principalmente trabajo. Está bien ese paralelismo, que al principio me ha desconcertado un poco, pero sí que es cierto que en esa agresión que se realiza sobre la plancha también hay un reflejo sobre lo que es la propia agresión, más que en el óleo, sobre lo que la naturaleza realmente hace sobre la arena. Hay un ahondamiento. Y efectivamente, bueno, él, como digo, a partir de los años 60, también todo lo que es su obra sobre, o sea, su obra al óleo, va influyendo sobre su obra grabada. Entonces va manifestando los mismos motivos, que son los motivos esenciales que son habituales en su producción, como pueden ser los montes, los bosques, pero también y sobre todo las arenas. Eso es. Vamos a destacar, por elegir, porque hay tanto tan bien hecho, tenemos aquí en 1969 sobre el nuevo mar, unas obras muy interesantes que hemos visto de litografía, y luego Rompiente de 1991 y Arenas de 1975. O sea, que ya en el 75, esto ya es aguafuerte, ya tenemos el tema que, por excelencia, habéis traído en la Sala Cubo del Cusal. Sí, que está también, o sea, ese tema también está, como dices, ven, en el nuevo mar, ¿no?, que son once litografías que él hizo para un libro de artista que editó Díaz Casariego en el año 69, ilustrando un poemario de Juan Ramón Jiménez. Y es realmente, bueno, es la, pues prácticamente desde el año 69, cuando se expusieron en la Galería Asen, la primera vez que se vuelven a exponer en conjunto, ¿no?, las once litografías. Y luego el resto de piezas como, pues, tienen además paralelismos o correspondencias muy evidentes con algunos de sus óleos, ¿no? Está bien pasar por la sala de grabado, pasar por la sala de óleo, y luego volver para encontrar esas correlaciones. Efectivamente, porque se entiende mejor, yo creo, incluso cuando vuelves al final, a la sala pequeña, vamos a llamarla, en donde volvemos a encontrarnos a Gonzalo con temas constantes, ¿no?, como que repite esa investigación necesaria en distintas herramientas. Es que, al fin y al cabo, su forma de trabajo es ritual, ¿no?, hay una búsqueda constante de los mismos, de los mismos motivos, de mirar una y otra vez, de acercarse a los mismos motivos y de conseguir también distintos resultados, ¿no?, a la hora de acercarse a ellos. Pero tenemos que abrir el abanico, y vosotros lo habéis hecho muy bien, además, cuando en 1954 Castilla es uno de los temas, pues, importantes, está claro, en Gonzalo Chillida. Hablanos un poco de esta hora. Bien, él se forma inicialmente aquí en San Sebastián de forma autodidacta, y a finales de los 40 se marcha a trabajar a Madrid, y es ahí cuando entra en contacto con algunos de los miembros de la Escuela de Madrid y empieza a acercarse también al paisaje castellano, que incluso después de pasar por París y de regresar de París en el año 53, sigue retratando, ¿no? Se acerca a un paisaje castellano que tiene, en los resultados, tiene mucho que ver con, desde mi punto de vista, puntos de contacto evidentes con la pintura metafísica italiana de décadas anteriores, ¿no?, en esa búsqueda de representar una castilla de paisajes desolados, no hay prácticamente, no, prácticamente no, no hay figura humana, no quiere introducirla, no quiere ese elemento narrativo que se pueda resultar de la inclusión de la figura humana, y simplemente nos muestra esos paisajes, esos pueblos vacíos, con unas luces muy contrastadas, con unas sombras de negros absolutos, que es algo muy llamativo, y donde parece que la vida se ha detenido, son entornos misteriosos. Sí, de Chirico me ha venido cuando has dicho esos árboles negros que parecen como huecos. Sí, sí, sí. Es increíble, con el contraste del amarillo, ¿no?, del paisaje castizo, ¿no? Sí. Y luego hay una sepulveda, un pueblo, ¿no?, en 1956, que es un óleo sobre escayola, precioso, donde ya parece como que esquina más la arquitectura y empieza a introducir en la otra mitad de la superficie un inicio ya de erosión que estábamos comentando, y volvemos otra vez un poco a esa ritualidad que dices, ¿no? Sí, sí, no, esa es una pieza muy interesante, tanto esa como otra que hay situada al otro extremo, porque se ve que son detalles de ese cuadro sepulveda mayor que pertenece al Museo Santelmo, y otro cuadro también que representa un pueblo castellano, ¿no? Y de nuevo esa búsqueda de constantemente de reenfocar o reencuadrar los motivos, ¿no? Es como si estuviera haciendo un zoom sobre esos dos cuadros mayores que están situados en el centro de esa pared de la que me hablas, como si estuviera haciendo un zoom y acercándose y quedándose de repente solo con una parte de los motivos, hasta conformar casi en alguno de ellos un tipo de solución que podría acercarse incluso a un cierto juego abstracto de líneas y formas geométricas. Enfrente tenemos cuatro pequeños cuadros que están trabajados sobre cartón con el tema Arenas 1960, preciosos. Sí, sin duda, ahí es donde empieza ya a encontrar el motivo de las arenas. Son piezas de en torno al 60 y que estuvieron todas ellas en la exposición que realizó en el año 62, su primera exposición individual, en la que se acerca al paisaje de la bahía, pero huye del paisaje, de la vista tópica, se podría decir. Se pueden reconocer una serie de elementos, pero están más sintetizadas, ¿no? Se queda solo con las dos puntas de los extremos y luego ya es donde se empieza a ver la importancia que empieza a tener en él o donde empieza a darse cuenta de la importancia de las arenas, de esas formas que empiezan a desarrollarse, que desarrollan el agua en las arenas. Es como el tema de las puntas, que ahí también se ve ese dibujo, ¿no?, de esos hilos de agua de mar que deja el surco cuando hay una bajada del mar, ¿no? Sí, ahí todavía se puede ver en esas líneas. Es lo que ayuda también a reconocer el lugar, ¿no? Vemos que estamos en una orilla del mar, pero más adelante, ya en los 70, bueno, incluso en los 60 y los 70, 80 y 90, descontextualizará completamente, en muchos de los casos, el motivo, ¿no? Miquel, lo mismo voy a hacer una tontería, pero de pasar a Castilla, a las arenas, el tamaño cambia mucho, porque cuando es paisaje, ahí se le ve, pues vamos a decir, tranquilo, ¿no?, confiado en su idea y en la propuesta y la apuesta, pero cuando empieza con el tema de las arenas en 1960, que transcurre entre Castilla y las arenas cuatro años, son tamaños mucho más de estudio, de apunte. ¿Estoy en lo cierto? ¿Hay cierto interés más de investigación que de enseñar? Podría ser, la verdad que es un momento en el que está investigando, ¿no? Al fin y al cabo, lo que él expone en esa exposición son prácticamente dos años de investigaciones en las que va, como hemos dicho, ahondando sobre ese motivo y también hay que tener en cuenta que era una obra que estaba creando para una exposición, su primera exposición individual, también deseando que fueran obras que pudieran ser vendibles y los tamaños también importan. Me llama la atención Miquel que en 1960, cuando él está tratando el tema de las arenas, como apunte, estamos ahí iniciando algo matérico, no sabemos muy bien hacia qué dirección o quizás sí, pero hay que probar más cosas, hay una tendencia geométrica dentro de las rocas, de algún bodegón, en fin, esa etapa es importante, dices. Sí, no, no, sin duda la geometría forma, o sea, es una constante también en su obra que se puede observar en distintos periodos. Hay un momento en los 50 en los que siempre tiende a geometrizar o a buscar la esencia de los objetos, tanto de las vistas, que hemos hablado, las vistas castellanas como de los bodegones, pero luego también se va liberando y va trabajando hacia, digamos, a la búsqueda de una abstracción pura, una abstracción pura en la que también juega con elementos geométricos, que es una abstracción que en su conformación recuerda también mucho a la obra de Palazuelo, pero de una forma o de una perspectiva menos estricta, menos estricta con la geometría y con las matemáticas. Pero luego, esa geometría también está constantemente, por ejemplo, en su obra, en sus arenas de los años 70 y primeros 80. Es los años 70 y 80 donde ahí vemos como que la huella del mar que ha bajado, la marea ha bajado, tiende un poco a confundirnos si estamos viendo una nube, si estamos viendo agua, si estamos arriba, si estamos abajo. Tú me decías es que son como miradas de un águila o de arriba hacia abajo. Es una etapa importante porque la vemos que la trabaja muchísimo. Sí, bueno, sus arenas prácticamente todas son cenitales, son vistas en picado, se acerca el motivo desde arriba y como he dicho antes, va descontextualizando el motivo, va eliminando motivos, o sea, elementos que nos ayuden a reconocer dónde está, dónde estamos, qué es lo que estamos viendo. Hay veces que sí se puede ver el comienzo de la orilla, que nos ayuda a tener un elemento ahí que nos haga, nos ayuda a agarrarnos y a tranquilizarnos de saber dónde estamos, pero hay otros momentos en los que juega directamente con lo que son juegos de color, de incluso trabajar con la pincelada, etc. Mucha veladura, recuerda un poco quizás la pintura de Turner, esa sensación como de que ha habido una gran lluvia, te decía, elementos como el aire, el viento. Sí, es que él sobre todo ya en los años 90 trabaja, bueno, las veladuras las ha empleado durante lo largo de toda su vida y los fondos frotados también, pero la confluencia de ambos para conseguir unos acabados tan evanescentes como los que hay en esta sala, que son todos unos acabados muy evanescentes, donde se confunde, porque efectivamente se confunde si estamos viendo ya una arena o estamos viendo un cielo, no se sabe si es el cielo reflejado sobre la arena o si efectivamente ha iniciado ya a elevar la mirada hacia los cielos. Importante entonces los encuadres porque él era muy amante de la fotografía, del cine también y parece como que se dedicaba a sacar fotos de sus paisajes de entorno y luego el tema de recortar esa foto para que el encuadre nos haga dudar si estamos viendo lo que has dicho, un cielo o un mar o una arena. Sí, la verdad es que los encuadres son fundamentales, no es algo casual en la mirada que tiene Gonzalo, esa búsqueda también como he dicho antes de trascender constantemente de buscar trascender la realidad trascender el motivo trascender el paisaje y efectivamente él va buscando y lo dijo muy bien Alicia Chihida un día su hija él es un cazador de imágenes no está constantemente buscando imágenes tanto a través de los super 8 que se proyectan en el corto que ha dirigido Alicia junto con Benito Macías como en ese despliegue de 230 fotografías que hemos incluido en la sala superior por cierto no dejen de entrar a la sala de audio donde está justamente este corto maravilloso porque es fantástica la plasmación humana y artística a la vez porque son comentarios de familiares de amigos sobre la obra sobre la vida incluso las pasiones que tenía Gonzalo cuando iba a la pesca cuando iba a la caza y esa necesidad de fotografiar sus instantes de emoción y luego pues justamente tratan el tema del encuadre también pero ese instante de los personajes protagonistas de la película del corto como que están otra vez posando para aquel que no está en este momento pero que es Gonzalo Chihida siempre él efectivamente no esta es una joya y además ya lo comentaron los autores que es un corto que como han visto que ha quedado muy bien pero que tienen material de sobra están trabajando ya en ampliarlo para darle un mayor recorrido al tema y no quiero por favor que pasen ustedes al final de la sala sin entrar a ver este corto porque cuando ustedes suban la escalinata y se encuentren con ese frontis entonces ya uno se echa a llorar ahí se entiende todo mucho mejor bueno un guiño solamente a dos cuadros muy bonitos me recuerdan mucho a la pintura oriental que es con el título Bosque 1995 y 1998 preciosos que no tienen nada que ver con las marinas pero si esos cortes que hemos dicho y esa idea de oriente hay una búsqueda oriental que es además que es otra de las digamos que Gonzalo cambia a lo largo de 50 años en la forma de pintar pero hay una serie de constantes y una de ellas es la sintonía o la sincronía con una forma de sentir la naturaleza o de sentir el paisaje como se sentía en oriente y como se traduce también en el arte oriental que queda muy claro con algunas de las piezas que hay presentes en esta exposición es verdad que también me decías en la última sala subiendo las escaleras está el último cuadro el de 2007 un paisaje marino si es la última obra que es ante la que ya él cuando ya estaba muy enfermo dijo que ya no que ya no iba a seguir pintando y que ahí lo dejaba y ahí lo dejó y la verdad es que es una pieza sorprendente porque de repente se ve que va estaba iniciando otro camino que nos queda decir Miquel de todo esto mucho más seguramente muchísimo muchísimo más pero bueno yo animo a todo el mundo a que se acerque a verlo en directo y a que se lo tomen con calma porque realmente las piezas merecen un visionado reposado hay que verlas con calma y reflexionar sobre lo que estamos viendo efectivamente yo diría que desde aquí mirando hacia allí podemos encontrarnos con el infinito y sobre todo con la belleza de unas arenas del mar de quizás no sabemos por qué tenemos que decir el qué y ese es quizás el gran mensaje que nos deja Gonzalo Chillida que no tenemos por qué definir lo que estamos viendo sino déjense emocionar por lo que es pintura eso es al fin y al cabo a él tampoco le gustaba teorizar sobre su propia obra no le gustaba hablar prácticamente le gustaba que otros se acercaran y escribieran y dieran lo que ofrece y al fin y al cabo que cada uno venga y que le llene lo que es al fin y al cabo la obra de Gonzalo Chillida Miquel muchísimas gracias ha sido un placer conocerte y de poder entender mucho mejor la obra enhorabuena porque realmente es una exposición de las más importantes que he visto yo aquí en la Sala Cubo y ustedes ya saben hasta el 3 de julio no pierdan la ocasión la entrada de encima es gratuita y es un momento precioso viene el buen tiempo estamos muy cerca de la playa seguramente que a partir de ahora cuando ustedes vean esas mareas y esos cielos pensaremos en Gonzalo Chillida gracias hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.